¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en línea, estamos online, los sobrevivientes. Gracias por estar con nosotros. Hoy lunes de talento, lunes de famosos, tenemos a un talentazo, de verdad, ustedes ya lo conocen, pero está con nosotros Claudio Herrera. ¿Cómo estás, mi querido Claudio? Muy bien, Maro, mucho gusto, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por estar con nosotros. Claudio, señoras, señores, él es actor, él es escritor, él es comediante, la verdad es que pues trae trae el éxito, trae la fama, trae, por supuesto, el talento en las venas, porque pues tu papi también te metió en esto, ¿no, mi querido Claudio? Así es, desde chiquito. Mi papá es Mauricio Herrera, que es comediante y actor y escritor también, todo, mamá Julieta Bracho, actriz también, y pues en mi casa sí fue desde chiquitos, ¿no? Era al revés, como quiero ser arquitecto y deshonrar a la familia, jamás. ¿Qué pasa al medio artístico? Oye, ¿sí te dieron a elegir a ti, mi querido Claudio, o si tú desde chico sabías qué era lo que querías? Pues esto me, desde chico me gustó este medio, ¿no? Como que siempre estuve metido y lo vi y realmente en mi cabeza como que nunca hubo más opción, o sea, no existía otra opción que yo quisiera, además, ¿no? Me encantaba y pues crecí en teatros y foros y cosas y esto como es, como es un juegote, pues de niño lo ves exactamente igual, ¿no? Claro, no, pero digo, aparte lo haces muy bien porque tengo que decirlo, hay muchos, mucho, mucha persona pues metido en esto de los medios, en esto de la actuación, que de repente pues sí están ahí por palanca, están ahí por el papá, pero tú lo haces muy bien, tú eres un escritor extraordinario, estaba bien. Gracias, gracias. Todo lo que has escrito. Estás ahorita muy activo en los, en los cuentos macabrones, ¿verdad? Sí, fíjate que fue un buen año, ¿no? Dos años porque los más que empezó el año pasado, ¿no? Empezó en el dos mil veinte. En plena pandemia. Entonces hicimos, ajá, en medio de la pandemia estuvo fuerte, ¿no? Porque además como tenemos planeada la grabación antes, estábamos ya empezando con ideas y libretos y juntas, cuando de repente vino pues la pandemia esta y el encerrón, y afortunadamente para escribir pues puede hacerlo desde tu casa, ¿no? Pero el ánimo no era el correcto, ¿no? Era como que esta sensación de, ¿para qué voy a escribir si no voy a sobrevivir? Ni lo voy a ver. Claro, claro, claro. Pero tú, tú, tú escribes todos, todos los sketches de ahí. Somos, en la primera temporada le hicimos cuatro escritores y yo tengo un socio y compañero y amigo que es Sergio Adrián Sánchez, el venado con el que llevo escribiendo. Pues nos conocimos en el dos mil dos dos mil tres, empezamos a escribir juntos en la parodia y el privilegio de mandar de aquella vez y desde allá nos conocimos y hicimos un muy buen equipo y desde allá conocemos también a los masca y hemos hecho muchas cosas juntos y ahora en la primera temporada le hicimos cuatro escritores y esta, la primera y la segunda y ahora la tercera y la cuarta le hicimos, sí, solamente el venado y yo, los veinticuatro capítulos. ¿Qué diferencia hay, mi querido Claudio, entre escribir, por ejemplo, comedia política, como platicabas tú, el privilegio de mandar la parodia, a estar escribiendo ahora este tipo de comedia que a mí se me hace muy, muy inteligente, muy fina. ¿Cuál es la diferencia? Pues, fíjate que la comedia política es muy divertida, es como muy apasionante estar, tanto la, lo que era la parodia y el privilegio de mandar, como que estar agarrado un poquito de la realidad, te da otro tono, ¿no? Es como que esta crítica, sátira y burla de las cosas que sí existen, es, no sé, como que te da otro tipo de sensación y libertades. En la política, en el privilegio de mandar antiguo, era un escenario sumamente colorido, ¿no? Con Fox de presidente y Andrés Manuel estaba en la ciudad, como que realmente los actores políticos eran, parecía un show de comediantes, ellos mismos daban mucho material, y en, y la parodia también tenía muchísimas cosas, ¿no? Como que hubo un boom todavía, la, obviamente la televisión era el medio más fuerte y había mil cosas que parodiar, ¿no? Se tocó toda la época de, por mencionar algunas cosas de Newark y Bobby Larios, que no, que dio mil cosas, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas. Y esto, lo de los masca, que además, también hay que decirlo, los masca, por supuesto, son autores intelectuales de muchas de sus cosas, ¿no? El Bernardo y yo escribimos muchos, muchos sketches, y Freddy y Germán también escriben y no dejan de aportar, porque además, se está escribiendo para su estilo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, ellos llevan la batuta en eso, ¿no? Nadie lo conoce mejor que ellos. Entonces, muchas veces hay sketches que se van completitos, como lo mandas, ¿no? Y se le mete un par de chistes, y hay sketches que es como magicuento, ¿no? Mandas una idea y ellos esto sí, esto no, y le ponen, le quitan, lo mueven y lo llevan a lo que ellos hacen, que lo hacen muy bien, su humor. Y entonces, ahí hay esa gran diferencia ahí. Quizá un estilo, es un estilo muy diferente entre hacer una comedia para alguien que tiene una forma de hacerlo, como Freddy y Germán, y cuando está haciendo una comedia política que tiene que estar agarrada de la realidad, ¿no? Y además, ahí hay una, en el privilegio de Mandara había una gran responsabilidad, porque puede hacer parodia y burla y farsa y todo eso, pero no puedes, tienes que tener cuidado de no mentir. Claro. De no estar fuera de la realidad, ¿no? Claro, claro, que vaya muy ad hoc, pues, a todos los eventos de día a día en la política, ¿verdad? Exacto, porque entonces puede ser completamente desleal a la realidad y entonces puede parecer como que estás tomando un partido y eso es peligroso, ¿no? O sea, si yo escribo un sketch donde el presidente está rifando un avión que no lo entrega, nadie me lo va a creer, ¿no? Claro, para decir, esto es un ficticio, ¿no? Que si eso no pasa, ¿no? Entonces, pues, uno tiene que estar en la realidad. Claro. Oye, ¿cuál es la diferencia, mi querido Claudio, entre también hacer comedia? Yo no sé si estás de acuerdo, pero, pues, todo el mundo hace stand-up el día de hoy, es fácil hacerlo, como tú decías, ya no solo dependemos de la televisión, sino, bueno, todos estos medios, ya sabes, todo el mundo, pues, puede subir un canal a YouTube, a Facebook, tantas plataformas que hay, el TikTok, que ya ves que ahora ha agarrado una fuerza brutal, pero yo digo que hay gente que no sabe, de repente, no tiene este feeling y solamente dicen groserías, es como la música, no sé si estás de acuerdo. Hay gente que es muy fino y hay gente que, pues, utiliza el rap y nada más, pues, a decir groserías. El humor no es eso, ¿estás de acuerdo? No, creo que es como una, no sé, es esto de, si tú haces reír, bienvenida tu forma, ¿no? Hay gente que inicia cuando, por ejemplo, cuando surgió Polo Polo, ¿te acordarás? Sí, 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 que era. De repente fue como, era otro tono, otra cosa y, y era súper grosero y todo el mundo, pero lo hacía increíblemente bien. Sí, 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 y sobre todo, te morías de risa, ¿no? Y creo que, por ejemplo, a nosotros, la época, otra vez volviendo a los Másca, los Másca, cuando empezamos en la parodia, de repente estaba completamente, fue un nuevo mundo, de repente en Televisa se permitió ese tipo de humor y lenguajes y nos fuimos con todo, ¿no? Y los Másca lo hacen muy bien, ¿no? Y hay gente que trata de ser grosero por ser cool y le sale muy mal, ¿no? Y como que lo ves, ¿no? Claro. Y a fin de cuentas, pues, creo que, o sea, que todo el mundo se aviente, tenga la oportunidad, pues, está bien, ¿no? Pero es la cuestión de tiempo, ¿no? Hay gente que de repente es un boom y da, sientes que es un madrazo y te llama la atención, pero con el tiempo se diluye, ¿no? Y hay gente que a lo mejor se va quedando y va encontrando y va creciendo y va mejorando su estilo, porque también, pues, hay que tener esa paciencia, ¿no? Hay que darle oportunidad. El stand-up es muy joven en México. Entonces, hay que darle tiempo a los stand-uperos que vayan creciendo. O sea, ellos van a ir encontrando su voz y eso se requiere, pues, de horas en el escenario, ¿no? Entonces, hay que tener también paciencia a ver quiénes quiénes trascienden con el tiempo, ¿no? Claro. Oye, entre groserías y, no sé, un buen remate, que ahorita me gustaría que nos explicaras qué es eso del remate, hay que también tener como sus tiempos, ¿no? Es decir, no puedes agarrar tampoco de chico, sería esto el tiempo, pero como tú comentabas, una buena grosería en un momento oportuno puede ser muy gracioso, ¿no? Pues, tal cual, ¿no? Tú, tú como que estableces un tono, ¿no? Es este, como si es un poquito como la música, ¿no? Tú empiezas a tocar y tú, desde el principio propones un tono a la gente, un ritmo y un género, y la gente está contigo o no está, ¿no? Hay gente que le gusta y chinga se pone a bailar y hay otros que dicen, pues, en esta canción me voy al baño, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? Claro. Y yo creo que en la comedia también pasa lo mismo, ¿no? Hay gente a la que le gusta. Tú invitas a la gente a un mundo y la gente entra a ese mundo y en ese mundo puede haber, puede ser muy subido tono desde el principio, lo cual te obliga a ser ingenioso de otra manera. Si tú estás planteando las cosas sin groserías, por ejemplo, y estás con este dinero, te voy a poner un ejemplo del wiri wiri, por ejemplo. Ajá. Entonces, el wiri wiri es sumamente blanco y puro y basado en un ingenio, ¿no? Y en él que es encantador. Sí. Entonces, él no necesita de ninguna grosería, pero si por ahí mete una grosería, sería un madrazo, ¿no? Bien puesta, ¿no? Claro. Pero si le dice, boom. Y si tú haces otras comidas donde desde el principio, el tenorio cómico, por ejemplo, que desde que entraste ya te están metando la madre, ¿no? Entonces, las groserías son el nivel normal. Ok. Y estos booms se tienen que dar a base de ingenio y de sorpresa, ¿no? Ya no de groserías. Y a veces puede haber una cosa muy fuerte que no, que esté diseñada para causar un impacto y otras cosas están diseñadas para causar risa, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo, cómo es esta comedia diferente que tú estás comentando ahora, me quiero, Claudio, porque a mí me tocó ver hace muchos años a tu papá tocando piano en una obra en donde se pone de pies y empieza a quitar un guante y el guante no tiene fin y la verdad que es extraordinario tu jefe, mis respetos. Sí, la verdad, sí, él es como del wiri wiri, él también es así, o sea, toda su comedia es a base un poquito como de ingenio y de narración y de sorpresas. Sí. O sea, la risa es un poquito en la sorpresa, ¿no? Lo que es el remate, el remate es algo inesperado, ¿no? Tú siembras un chiste, una historia y de repente termina siendo otra cosa de lo que esperabas, ¿no? Es como una sorpresa y esa sorpresa, pues debe causar risa, ¿no? Fíjate que tuve la fortuna de trabajar con Derby es alguna época de la vida también y él tiene una frase muy bonita que decía la risa no se pide, se arranca. Y es verdad. Sí. O sea, no es planeado, o sea, tú lo planeas de mil formas, pero a la hora de la hora funciona o no funciona en el momento. Y aunque hay risas, o sea, también hay colmillo, ¿no? O sea, si hay risas que tú vas planeando porque ya hay un lenguaje entre la gente y el público. Y hay ciertas reglas también. Y muchas veces estas reglas involucran risa, pero tú sabes cuál es la risa dentro de la risa planeada y la risa auténtica, ¿no? Que es la que siempre uno. Claro, claro. Sí, me imagino que debe de haber. No hay como alguna fórmula, mi querido Claudio, cuando tú escribes la comedia, ¿hay alguna fórmula que tú digas, bueno, tantas X palabras o tantos párrafos y luego meto remate o es como te van haciendo? Pues hay como formas y fórmulas y ese tipo de cosas, pero él siempre tienes que encontrar un equilibrio entre la fórmula y lo orgánico y lo natural y lo verdadero, ¿no? Porque es muchas veces puedes tener un chiste muy bien escrito que lo dice un comediante y no funciona. Y un chiste mal escrito que lo dice otro comediante y se funciona, ¿no? Entonces hay ahí una, hay muchas cosas, ¿no? Sí hay una estructura, sí es, es lo que decía, por ejemplo, es dentro de un, por ejemplo, el sitcom, ¿no? Que es una historia que ahora está poniendo muy de moda estos sitcoms en México, afortunadamente porque a mí me encanta el género, ¿no? Entonces tú cuentas una historia a través de situaciones cómicas. Los chistes son las situaciones, no son chistes tal cual, ¿no? Como de entonces hay un político y en un avión y, o sea, es más bien es como una situación la que te genera risa, ¿no? Claro. Si hay una forma, dices, ok, ¿cuál es la palabra dentro de lo que estoy diciendo que va, que remate el chiste? Donde tienes que saber dónde va la risa, ¿no? Porque si metes la palabra en medio, entonces la gente, aunque le cause gracia, no se ríe porque está oyendo lo que sigue, ¿sabes? Ok. Entonces la forma, en el mismo momento en que tú cuentas algo, ya lo estás invidiendo. Eso también lo vas a hacer en cualquier género, en el stand-up, en todos lados, tú tienes que saber dónde está tu risa, ¿no? Claro, claro. Y entonces hay como una fórmula de hacerlo, pero después está el famoso delivery, que es cómo lo dices. Ok. Bueno, todo eso tú lo platicas y lo dices obviamente con una forma muy, muy sencilla, como si te entendiéramos, pero si de repente. Sí. El sitcom, el sitcom, por ejemplo, que tú comentabas ahorita, me quiero, Claudio, es lo que está de moda, que es que es lo contrario a una serie, ¿verdad? O sea, que si te pierdes un programa, no pasa nada. Pues en realidad no pasa nada, ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Un sitcom puede ser de de Friends a Familia Peluche, ese tipo de cosas, ¿no? Es como una, o sea, sitcom significa situación, comedia de situación, ¿no? Ok. Entonces básicamente tienes unos personajes continuos con los que te encariñas y los vas conociendo y ahí los vas poniendo en diferentes situaciones. Y la situación en la que pones este personaje que tiene unos defectos de carácter, que se enfrenta en la situación, es lo que va generando risa, ¿no? Ok. Entonces, o sea, Friends son los reyes de ese tipo de cosas, o Seinfeld, ¿no? Y estamos hablando de eso. Ellos de repente reinventaron el sitcom en los noventas y estamos ahorita en los dos mil veintiunos y su forma sigue siendo increíble. No me voy a ver que fue el reencuentro de Friends. Verdaderamente es increíble cómo no pasa, no caduca su cara, porque las situaciones son muy buenas, los personajes son muy verdaderos, los guiones son muy buenos y los actores son increíbles, ¿no? Entonces, como se juntó todo, ¿no? Y aquí en México estamos, en México nos gusta la farsa, nuestra comedia, siempre nos gustan los personajes, la caricatura, somos muy echados para adelante y la fiesta y nos gusta, ¿no? Y está bien, pero estamos empezando a encontrar el placer en esta comedia cotidiana, digamos, de situaciones, ¿no? Nos gusta el Víctor y nos gusta Albertano, nos gusta Titán, nos gusta Cantinflas, ¿no? Y el personaje, digamos, realista nos cuesta un poquito más de trabajo de seguir, pero estamos empezando a aceptarlo. Ok. Oye, ¿cuál es el éxito de los cuentos macabrones? Es precisamente eso que tú comentas, que hay muy buen elenco, hay talento y también la historia es importante, ¿no? Yo he visto unos sketches muy buenos, se me hace extraordinario el Freddy de repente ahí haciendo como el hipnotista, ¿no? Sí, 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 se me duerma, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quién escribe eso, eh? Eso es muy bueno. Eso el venado y yo lo hacemos y Freddy Germán también, ¿no? O sea, es como el equipo de estos cuatro, digo, la primera, segunda había otros dos escritores. Ajá. Y en esta última, esta, esta historia, los relatos macabrones, básicamente como que la idea siempre empezó a surgir un poquito desde la parodia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Frank y Igor, ¿no? Que para empezar Frank y Igor son una garantía, o sea, realmente es como estos personajes que ya están en el, en la, ya son del país, ¿no? De la cultura, ¿no? Y entonces cada vez que los pones a jugar es inevitable, ¿no? Justamente yo estaba platicando con Freddy porque estuvimos platicando de a ver de lo que viene y este, originalmente los panteones eran esta sección, ¿no? Era, vas a los panteones y entonces hacen tres chistitos, Frank y Igor y blablabé y entonces te vas a ver las historias macabronas, que la idea era hacer como una dimensión desconocida de broma, ¿no? Entonces vamos a encontrar estos cuentos macabrones, pero al mismo tiempo un cuento macabrón puede ser el cajero que se trae a tu tarjeta, ¿no? Que es una historia de terror, o la segunda caja de el Oxxo que nunca la abre, entonces también es un cuento como buscar estos absurdos, ¿no? Dentro de nuestra vida. Claro, claro. Pero llegamos a la conclusión de cada... Y el policía, ¿no? Sí, el cuico y el visco, ¿no? Que son los están ahí, a los que les cuentan la historia, ¿no? Sí, 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 y a los que se tienen que alburear, a alguien se tienen que alburear y a alguien es el que no debe de entender. Ellos, o sea, Frank y Igor necesitan una víctima, y entonces ahí las víctimas se me van a decir, el cuico y el visco, ¿no? Y el qué dijo, ¿no? Sí, sí, y ahí te toca a ti. Ahí me toca a mí, y es muy divertido porque de verdad hacer esos panteones, grabarlos y estar en el foro, es verdaderamente sumamente divertido. Y sí, hay un guión hecho y hay cheats preparados y mil cosas, pero surgen... Es imposible que no surjan cosas. Claro. Que es lo que platicaba con Freddy ayer, ¿no? Originalmente era esto solamente siembra la historia y nos vamos a ver el sketch y la historia. Pero los panteones han terminado haciendo un sketchito chiquito cada panteón, ¿no? Y les hemos encontrado cosas y dinámicas y les pasan. Y Germán cada rato se inventa cosas diferentes y saca una calavera o la manita, güey, ¿no? ¿Cuánto se tardan, Claudio, desde que escriben a llevarlo ya, pues, a grabarlo? ¿Cuánto tiempo se lleva todo esto? ¿Cuál es el proceso? Pues es esta... Estas últimas tercera y cuarta temporada nos llevamos... Fueron como... Fue una locura porque tenemos el tiempo encima y, bueno, por toda la pandemia, pues, fue todo una locura. Lo hicimos en cinco semanas. Escribimos e hicimos la preproducción de veinticuatro capítulos. ¡Qué bárbaro! Y después se grabaron, creo que ocho semanas fueron de grabación. No me acuerdo, pero creo que fue por ahí. Pues estamos hablando de dos meses, desde la planeación, postproducción, perdón, preproducción y luego postproducción. Sí, básicamente empezamos a escribir en febrero y se terminó de grabar, creo que la última de abril, la primera de mayo, algo así. O sea, fue maratónico, fue un esfuerzo. Maratónico. Estar todo el día metidos, ¿no? En los foros. Sí, todo el día. O sea, escribir fue desde que hicimos la lluvia de ideas, ¿no? Porque hicimos varias sesiones ahí, el venado, yo, Freddy, Germán, así que por Zoom y echar ideas, ideas, ideas y apuntar y a dónde va. Y después es eso, hay muchas ideas que suenan brillantes a la hora de que la dices, ¡ah, perfecto, vamos a hacer esto, ¿no? Y cuando la empiezas a escribir, dices, no va a ningún lado con la auxilia, socorro, ¿no? Después hay ideas que no, o hay sketches, por ejemplo, surgió una cosa que es este, un personaje que es Fermín, ¿no? Surgió de el arca de Noé, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hubiera pasado si el arca de Noé se hubieran encargado a un mexicano, ¿no? Un carpintero mexicano, ¿no? Entonces hubiera sido de, ya viene la lluvia, pues, te la tengo después, es que no tengo el material, entonces empezamos a buscar así todo, ¿no? Entonces, bueno, entonces Fermín, y surgió de ahí, dijimos, ¿por qué qué pasa? O sea, el arca de Fermín terminó gustándonos mucho, y de ahí surgen oportunidades, ¿qué tal si empezamos a contar cuentos bíblicos y después ya históricos y mil cosas, y ponemos a Fermín, ¿no? Entonces ponemos a Fermín y Goliad, ¿no? Y entonces en lugares tan solo es Fermín, y entonces ¿cómo hubiera sido la historia con un mexicano? La Biblia, si en lugar de haber sido allá, hubiera sido acá, ¿no? Claro, claro. Y te queda una fórmula extraordinaria, ¿no? Te vas encariñando, ¿sí? Sí, no, y aparte, Fermín está en todos lados, ¿no? Fermín puede ser igual el arreglaré fris, Fermín puede ser carpintero, Fermín puede ser cualquier personaje, ¿verdad? Sí, Fermín representa a este mexicano que todos somos un poquito, ¿no? Que tenemos el, justamente, estaba hablando también del lenguaje, el ahorita, ¿no? Esa es una palabra divina, ¿te has dado cuenta? Sí, claro, claro. Porque significa, o sea, ¿cuándo vas a entregar esto? Ahorita. Ahorita. Significa en el momento que me dé la regalada. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, no. Ahora quiere decir que ahora se lo vas a mandar. Ya. Ahorita es todo, menos ahorita. Sí, no. Entonces, somos los mexicanos, porque esto surge de, estamos viendo una etapa complicada en la comedia y en general, ¿no? Como que todo está, está medio, empezando a castigarse mil cosas, ¿no? Y todo está mal visto y, ¿no? Yo nací en los setentas y crecí en los ochentas y, pues, la cábula era rudísima todo el tiempo, ¿no? Claro, claro. Y no te sentías, o sea, como que te reías y dices, bueno, ok, apechugabas, ¿no? A veces te toca a ti y a veces le toca a otra, ¿no? Y ahorita está muy fuerte, ¿no? Es como mal visto en casi todos los aspectos. Claro, creo que somos, somos de la misma generación, mi querido Claudio, en la que salías a jugar a la calle, en la que tenías que pelearte, peleabas para, pues, poder pertenecer a algo, ¿no? Y a alguien. Y no había de que, oye, me hizo bullying y que vas a derechos humanos y te aguantabas, como tú dices. Eso era parte del juego, ¿no? Y en el, en, creo yo que el mexicano, la naturaleza de nosotros es, siempre hemos sido muy burlones. Y nosotros, cuando a ti te tocó el 85, San Juanico, entonces te pasa cosas. Sí, sí, sí. Y la forma de aliviar el dolor, siempre fue lo que pensábamos, era a través del humor. O sea, acababa de pasar el sismo y a las dos horas había 86 chistes. Y estos chistes te ayudaban a sacar tu, a expresar de alguna manera tu dolor, ¿no? Una catarsis, ¿no? Exacto, esa es la palabra. Una catarsis. Oye, pero. Era una catarsis. No es lo mismo, hoy en día, me digo, Claudio, tú que estás, que igual somos de esa generación en la que nos burlamos de nosotros mismos, somos un pueblo que nos burlamos de la muerte inclusive. Ahí está, ahí está tan, tan nuestro que es el Día de Muertos aquí en México, un evento muy importante. Pero escribir, tú que estás acostumbrado, pues, a esta generación de la que hablamos, a escribir ahora qué aguas, porque si digo esto de esta manera, antes tú podías decirle a un amigo maricón o darle un sal, pero va algo y era normal, como tú comentas, ¿no? Pero ahora aguas y le dices un cuate maricón porque, puta, es que la inclusión y que, que, que van a decir y que los derechos humanos, ¿no es difícil escribir también hoy en día teniendo cuidado de todo esto? Sí, es, es complicado porque están estableciendo nuevas reglas. Hay, voy a decir que hay costumbres y reglas, ¿no? Sí. Y lo que nosotros, nosotros tenemos otras costumbres y otra forma de ver el mundo y ahora están manejando otras reglas con otras costumbres. Entonces, de repente, ver dónde perteneces es un poquito complicado, ¿no? Y por un lado, reconocer que hay reglas nuevas que está bien. O sea, no está, empezar a pensar en por qué realmente ofender a un grupo de gente, o sea, decir eso no está bien, pero de repente, oye, pero hay un, creo que todo tiene un límite, ¿no? Es decir, espérate, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Es realmente lastimar de agredir o es que nos riamos juntos de ciertas características que todos tenemos? Que es lo que decíamos de Fermín, ¿no? Todos somos un poquito Fermín, el mexicano es un poquito Fermín, los estereotipos son así. Ahora que querían cancelar Speedy González, no mames, Speedy González, no hay mexicano que no ame Speedy González. Y no sé si tú te acuerdas, había unos cuervos que salían cantando, cuando lejos te encuentres, te miran un chapulín, te llenan así como que esta imagen del mexicano, que ahorita lo podrías ver como muy ofensivo, a nosotros nos causa mucha risa y aceptarlo está bien, porque es, sí representa algo de nosotros, llevado a un absurdo y una farsa, y está bien, creo yo, ¿no? Creo que ahorita, por ejemplo, el estereotipo del chino está muy mal visto, y cualquier estereotipo está como muy mal visto, y dice, espérame, ¿cuál es el contexto? El contexto es verdaderamente ofender a alguien, lastimar a una cultura, hacer un daño, o simplemente reconocer nuestras diferencias y reírnos de ellas de una buena gana, pues me parece que está bien, ¿no? Oye, y con ese criterio, ¿hay alguien en las televisoras que te revisen todo lo que tú escribes, o tienen ya como carta libre ustedes? No, sí hay parámetros, porque, o sea, es que creo que es curioso, porque estamos enfrentando esto juntos, todos, o sea, los escritores, actores, productores, televisoras, nunca sabes de qué lado va a venir el, la pedrada, ¿no? En la parodia tuvimos una, nos pasó la vez pasada, en la temporada pasada, la parodia, hicimos una parodia de Roma, de la película de, de Roma, y entonces, en la parodia siempre ha sido la caracterización, una de las cosas importantes, ¿no? Tratar de parecerse lo más posible a la persona con un tono de caricatura, y es eso, siempre es una parodia, es una burla, es una, una parodia es una pequeña burla de un tema serio, ¿no? Y entonces hicimos Roma, y entonces hicimos una parodia de Yalitza, y nos metimos en un broncón, o sea, realmente fue, hubo un, estuvo bien que se armara la decisión, porque hubo un sector de la sociedad que decía, no mames, no pasa nada, y había otro sector que era imposible decir, ¿no? Y de repente el mexicano de Estados Unidos que había la parodia, el latino de allá, de repente no se dan, están haciendo brown face, que además nunca han existido ese término, ¿no? Siempre Blackface, que tiene que ver con una cosa racista, que es Jim Crow, que es otra, es la historia de ellos, no es la historia nuestra. Claro. Entonces nosotros no tenemos por qué, y es lo que digo, aquí en México nunca nos habíamos ofendido de eso, de María María, de Lindy O'Brien, siempre hemos sido muy caricaturescos, la comedia en este país ha sido una gran farsota. Claro. Y nos metimos en un broncón. Y exitosa, ¿no? Además. Y exitosa, y a la gente le gusta, nunca nos había molestado, ¿no? Sí, sí. Y ahora ya molesta. Y ahora ya, pero ahí, yo no sé, ahí me gustaría averiguar qué tanto molesta, porque hay un sector de gente que se expresa en las redes sociales y eso, que les molesta, obviamente. Sí. Pero realmente, ¿a qué cantidad de gente representan? A mí me gustaría saber. Claro. No, porque esa es la más vocal y la que habla más fuerte y la que está haciendo, pues generando este tipo de cambios, ¿no? Claro. Pero, o sea, no sé, a ti te molesta, ¿no? A tus papás les molesta, ¿no? A tus amigos realmente les molesta, ¿no? Yo no sé, como que de repente, ¿cuál es la realidad de esto, no? Aparte, cuando uno se junta con los cuates, mi querido Claudio, pues así es, ¿no? Somos rudos. Somos rudos, y tú comentas igual y hablas de la política y le mintas la madre medio político, igual, oye, que la yalitia y que por qué esto, qué éxito y qué suerte tuvo, digo, lo decimos, yo creo que sí somos los mexicanos, somos como cuando estamos reunidos tomándonos un trago con los cuates, ¿no? Sí, sí, y además, por ejemplo, en el caso de yalitia, hicimos una parodia de de Roma, de la película, del personaje que ella hace, ¿sabes? O sea, nunca fue a la persona de ella y yo, a mí al revés, me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho escuchar la opinión de ella, porque yo creo que a ella no le hubieran portado, ¿no? De repente era, era como lo veíamos al revés, a ver, espérame un tantito. De repente yalitia se convierte en una súper estrella, que además, o sea, si ves la película, a mí me parece el trabajo de ella extraordinario, o sea, ella está increíble. Claro. Mientras dices, estamos en una parodia de la película y ella es, resulta que es una gran actriz y y ahora no podemos parodiarla a ella, o sea, sí podemos parodiar a toda la gente famosa, pero a ella no, ¿por qué no? No es al revés, no hacer una parodia de ella no es al revés discriminarla a ella. Claro. Claro. ¿Por qué? Si está en candelero, está en el éxito, pues está llamando la atención, todos pues vamos a mencionarla, ¿no? Y yo, yo tengo la idea, o sea, la parodia, en realidad, al final, era bastante, ¿no? Y era de la película. Yo creo que si Cuarón y ella lo hubieran visto, no nos hubiera molestado ni tantito. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo, sí, somos de esa generación a lo mejor un poquito insensible, por decirlo así, comparado con la de ahora, con esta generación de ahora, que le llama la generación de cristal inclusive, ¿no? Porque aguas lo que dices como lo dices, o si ya me viste feo, ¿por qué me viste feo, no? Sí. Yo tengo fe en que estamos en una etapa de transición donde, o sea, donde sí hay que establecer quizá nuevas reglas porque, o sea, no está bien, vamos a ver a dónde vamos, ¿no? Pero que se jale para acá y jalemos para acá y batremos un punto medio donde digas, ok, está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, el grito de, ¡eh! en el estadio, ¿no? Ya no está costando, ya nos, o sea, ya nos van a sacar del mundial, seguimos con eso, a mí ya cuando lo oigo ya me molesta, ¿no? Sí, sí, sí. Ya llevamos 12 años con el grito, ya estuvo bueno, ¿no? Ya, ya, ya. Y a mí, la primera, cuando, o sea, empezó un poquito antes del mundial de Brasil, ¿no? Cuando lo escuché en Brasil, a mí me dio mucha risa que no mames, muchos mexicanos tienen que ir a Brasil, ¿sabes? No mames, ¿no? Ya tuvo su momento, ya pasó, ahorita ya es una exageración, es cuando dices, bueno, ya, ya basta, ¿no? Ya vamos a buscar otro gritito. Ya no encaja. Ya no encaja, ya está siendo, o sea, ya está siendo agresivo, ya está siendo ofensivo, ya está siendo molesto, ya está, bueno, ya buscamos otra cosa, ¿no? Yo tenía la esperanza de, cuando fue el temblor, que todo el mundo, la palabra fuerza y el término fuerza y todo el mundo con el puño levantado estaba arriba, dije, puto, sería increíble que adoptemos esta actitud para la selección, ¿no? Y ya, el puto, ya, ya pasó, ya estuvo, ¿no? Ya fue. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya fue. Oye, la diferencia, nada más, entonces, igual entre escribir un sketch a escribir stand-up, porque sé que también tú como comediante, como escritor, como actor, pues tienes que estar empapado todo, ¿no? Y escribir el stand-up también es de reírse de uno mismo, ¿no? O cuando menos el stand-up gringo, así lo percibo yo, que es hablar en primera persona de las cosas que me suceden a mí, ¿sí estoy bien? Sí, igual como estas reglas, o sea, no es a fuerza, pero sí, cuando empiezas a entrar en la stand-up y ver ese stand-up y tú eres el stand-up nuevo, cuando entras como a los cursos y esto, sí se maneja mucho esta idea de, tú tienes que ser tu primera víctima, porque primero te ríes de ti y dejas que la gente se ríe de ti, y eso te da cierto permiso de reírte de los demás, ¿no? Ok. Porque se puede ver que tú llegas y nada más empiezas a criticar y echar, ¿no? Este, a lo mejor se puede ver como soberbio, se puede ver como malo, ¿no? Son como esas pequeñas reglas, no es, no es, todo el mundo lo hace, por ejemplo, es Jürgen, que ya lo sé, su stand-up, lo has visto, es buenísimo, Jürgen es buenísimo. Es extraordinario. Es extraordinario, y él tiene, él agarra como otro, otro tono, ¿no? Sí se ríe de él, por supuesto, porque sí, y es víctima de mil cosas, y permite que la gente se burle de él y eso, pero también él, esto es porque su personaje de stand-up es como, soy chingón, y lo hace muy bien, o Gon Furiel, Gon Furiel también tiene mucho esto, ¿no? Claro. ¿Has visto el de Gon? Sí, claro. O sea, Gon, su personaje de stand-up, tiene un estatus alto, ¿no? Es como, o sea, qué suerte tienen ustedes de estarme viendo, ¿no? Y es, y es muy, y si lo hacen bien, es muy bonito, esa cosa, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre tienes que tirarte, o sea, sí es bueno, y es parte de esto, ¿no? Porque a veces, pues, la gente te pendejea, ¿no? Sí, claro. Y tienes que estar, y Mau Jalife, que también, este, su stand-up es divino, él es muy su víctima, y juega ese papel lindísimo, ¿no? También lo hace muy bonito, ¿no? Y al mismo tiempo, hace crítica fuerte, ¿no? Porque pues Mau es súper agudo en su comedia. Sí, ¿tuviste algún proyecto precisamente con Mau Jalife, de hacer stand-up? Inclusive vi ahí como, te aventaste un mano a mano, ¿no? Con Cel, con María Cel. Con Cel, sí, Mau nos apadrinó a los dos hace mucho tiempo, a mí me, yo amo el stand-up y como que nunca me había aventado, ¿no? Siempre estaba, escribí cositas y eso, pero como que nunca me había aventado a hacerlo, ¿no? Y un día a Mau... Eres muy bueno, Claudio, la verdad es que eres muy bueno. Yo te vi, la verdad es que eres muy gracioso, te queda muy bien, haces muy bien tus remates, eres blanco, pues, es la diferencia, ¿no? Entre la comedia, que de mi punto de vista, es más difícil hacer reír como lo haces tú o lo sé tu papá, y la verdad es que mis respetos, porque es pues como, no sé cómo decirte, se me hace más profesional, se me hace más difícil, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues, a mí, creo que también es el lugar donde quizá te acomodas un poco, ¿no? Es, creo que tiene que ver, a mí me parece que hacer reír es difícil, no importa cómo lo hagas, si tú lo haces a base de algures y groserías, pero encuentras esta risa legítima, yo creo que está bien, y si lo haces sin groserías, y si lo haces con papá o como el buribuirio, como yo quiero hacerlo y este tipo de cosas, bueno, pues, perfecto, ¿no? Pero el reto es ese, ¿no? También, o sea, cuando empezó todo el stand-up, es chistoso, porque empieza como esta guerra interna entre comediantes, ¿no? Y gente, ¿no? Entonces, eso no es stand-up puro, porque usa personaje, pero dices, pero si tú vas a ver al indio Brian, es buenísimo, y que esté haciendo un personaje que es el indio Brian, es lo de menos. O juridia, juridia, ¿no? O juridia, de verdad, o sea, creo que tú tú te paras a un escenario, la meta es hacer reír y entretener y que la gente se la pase increíble, ¿no? Y si puedes en este tipo de cosas pasar alguna moraleja, serie, algún aprendizaje, y cuando salgas de ver el stand-up, que no es necesario, pero sales con un pequeño aprendizaje, pues, mejor aún, desde mi punto de vista, ¿no? Y tú vas a ver a alguien como el indio Brian, y desde el personaje del indio Brian, híjole, es buenísimo, y tira, y hace comedia, hace unos chistes, no sé, con una profundidad social buenísima. Entonces, si tú ves a Gon Curiel, o este, se me dio el nombre del más famoso de todos los stand-uperos del mundo, bueno, de México. Escamilla. Escamilla. Franco Escamilla. Y dices, ok, un franco, ¿no? Y lo ves y se para y está, ok, es, ok, es él. Felicidades, ¿no? La niña de Rivera, ok, es el estando puro. Y después ves al indio Brian, y después ves a Jürgen, ok, está muy bien, ¿no? Este, ¿cómo se habla del otro? Se me olvidó que tiene, que ha como un personaje, es como barrio, que tiene lentes así, y es. Ah, sí, 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 sí. Ya sé quién dices, ya sé quién dices que es como muy serio, como muy introvertido. Pero también es como barrio, como no sé cuánto. Se me olvidó que es buenísimo también. Y es un personaje. Vallarta. Vallarta, ¿no? Y aunque él sea, yo no lo conozco, y a lo mejor él es así en su vida, ¿no? Pero a mí me parece que, aunque sea él es así en escena, también se ha llevado al personaje, ¿no? Sí. Y lo hace súper bien, ¿no? Entonces, bueno, hazme reír, como sea, hazme reír. Y habrá gente que aguante groserías y aguante cosas súper resatológicas y sexosas y eso, y habrá gente a lo mejor a la que le incomoda, ¿no? Incristo, ¿sabes qué? No te pongo el caso de mamá, ¿no? Para hablar de... Había un comediante que decía, para ser un buen comediante, no te debe importar ofender a tu mamá, ¿no? Como tienes que salir de ese complejo de, ay, no, quiero que se ofenda a mis papás y que les dé pena a quién soy. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, los, eh, eh, la, el programa de los masca, pues de repente se da imágenes durudísimas, ¿no? Que es, no, entonces mamá de repente dice, híjole, esto estuvo súper, no, no lo pude, le tuve que cambiar, ¿no? Y de repente me decía, oye, ahora sí me hicieron reír muchísimo, ¿no? Entonces, es un riesgo, ¿no? Es, es tu, es tu mejor, este, tu fan, me imagino, tu mami es la más crítica, pero también te lo dice de corazón, ¿no? Sí, mira, aquí los dos, tanto mamá, papá y mi hermano, ¿no? Todos, este, en el medio, o sea, ellos cuando te lo dicen directo, ¿no? Te dicen, estuvo, no me gusta, poco ingenioso, o ese me encantó, ¿no? Así se va, ¿no? Son honestos, ¿no? Porque al final, pues ellos saben que en este medio, pues, es, es eso, es, y uno tiene que aprender a conocer cuando es crítica constructiva y cuando es alguien que su intención es simplemente destruir, invalidar tu trabajo, ¿no? Que hay, hay de todo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Oye, me quedo, Claudio, ya nada más para, para concluir, si me permites, hacerte unas cuatro preguntitas, cinco preguntitas relativamente rápidas, ¿cuál ha sido tu momento más penoso, más vergonzoso? Mi momento más vergonzoso, estaba haciendo un show con, con Carlos Espejel, hacíamos un show juntos, muy divertido, y yo hacía un presentador, ¿no? Entonces yo entraba y era un presentador y así era así, tenía esta actitud de qué suerte tienen de verme, ¿no? Y es como de gran estatus y muy cabrón, y la pasaba diciendo mamadas, ¿no? Y entonces, y iba a presentar a Espejel, y además me la pasaba tirando a Espejel, ¿no? Como, bueno, este comediante que, bueno, que aún sigue ahí, lleva treinta años haciendo el mismo chiste, como que le tiraba, ¿no? A Espejel, ¿no? Y nos contrataron para hacer un show, para las convenciones, una convención de unos laboratorios, que no me acuerdo qué laboratorios eran, pero ahora un laboratorio, pues, así como, no muy famoso, ¿no? Pero unos laboratorios. Sí. Y en las convenciones subieron la expectativa, todas las semanas las dijeron, el último día tenemos un show de súper increíble, y el show, y el show, y el show, entonces sentías que había esta gran expectativa, ¿no? Nosotros, bueno, es nuestro show, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y entonces, en este personaje les dije, bueno, y ahora sí vamos a presentar el show de esta noche, que llevan todas las semanas esperando, ¿no? Y lo que no sé es el show de Carlos Espejel. Y entonces yo yo así como, ¡ay! Y le dije, bueno, ¿qué esperaban, Polo, Polo? Ustedes tampoco son Bayer. Oh, sí. Entonces, muy bueno. No les gustó ni tantito. Y no tienes idea la forma, o sea, me empezaron a buchar de una manera, pues, toda la convención, y además tienes un compromiso porque te están pagando por hacer, sentir bien eso. Y empezaron a gritar, fuera, 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 como yo sentí que venzo como tres horas, y empecé a sudar así, y las piernas se me hacían así, tembladas, y yo para ahí se lo cenaron, y no sabía cómo salir de esas. Empezando el show, dije, tú que tenemos una hora y media, nos van a matar, ¿no? ¡Qué bárbaro! Yo creo que ese fue mi momento de más pánico y terror escénico. Al final les dije, bueno, Bayer, y chingue a su madre. Se alivió y pudimos hacer el show, pero tuve, creo que ese fue mi momento más pánico escénico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, aparte muy, muy comprometedor. Oye, me creo, Claudio, si te ganaras la lotería, pero ya sabes, el premio así cuatrocientos millones, quinientos millones, ¿qué serían las, si primero cinco cosas en las que gastarías o invertirías? Híjole, no tengo ni idea. Cinco cosas. No sé, a lo mejor viajar. Sí, a lo mejor, este, una casita, por supuesto, ¿no? Este, ad hoc, muy bonita, con un estudio increíble, ¿no? Apoyar a amigos y familiares que en esta época además ha estado muy fuerte, por supuesto, ¿no? Llevarme a mis niños a Disneylandia, que llevo prometiéndose hace un rato, un viaje increíble, y este, a lo mejor una cena con amigos y familiares, pero es que con cubrebocas no tiene mucho chiste. Ese sería el sexto, ya que esté todo el mundo. Para año que entra, ¿no? Sí, ya que todo el mundo. Ya que todo el mundo ya estemos vacunados, por lo menos, y que no haya cepas, ¿no? Ya ves que están de moda las cepas. Muy bien. Oye, si pudieras tener un superpoder, que dijeras, uno, ¿cuál sería? ¿Cuál elegirías? Un superpoder. Creo que parar el tiempo es algo que me llama la atención, fíjate. Es como decir, hey, que se detenga todo y si yo pueda. Es el poder de Laurita. Espera un tantito. Para el tiempo. Prenar el tiempo. Puede ser. ¿Qué harías al frenar el tiempo? Pues no sé. ¿Te acuerdas de la dimensión desconocida? Te tocó ese... Había un capítulo donde paraban el tiempo, ¿te acuerdas ese capítulo? Que era muy... Que era una chava que encontraba una cadenita y entonces casi a silencio se paraba el tiempo y ya podía hacer mil cosas. Como la película de Jim Carrey, creo que también es, ¿no? Donde frena con un control remoto. Ah, no es cierto. Es de... Ah, Adam Sandler tiene lo que frena y adelante, regresa y eso cuantas cosas, ¿no? Este no sé por qué es un capítulo que vi de niño y se me quedó y siempre me quedó ese... Ay, ojalá... Era los cinco... Los clásicos cinco minutos más, ¿no? Son el despertador. Espérame tantito, voy a ponerlo. Exactamente. A lo mejor es contraproducente porque justamente en esto, en lo creativo, no todos, pero habíamos muchos que este... Tenemos que estar bajo presión para hacer cosas. No sé, ¿a ti te pasa? Sí, claro. No sé, si tienes todo el tiempo en el mundo, no lo haces. Sí, sí, sí. Pero aparte como que rindes más, ¿no? No sé, eso es lo que yo siento, ¿no? Estamos acostumbrados, no sé si sea nada más los latinos, pero sí estoy de acuerdo contigo. Cuando tienes las cosas así rápido y sacarlas, es cuando creemos que las hacemos mejor. Sí, a lo mejor sería un poder bastante, porque terminas sin hacer nada, ¿no? Entonces, a lo mejor tener la presión y las cosas cuando te obligas a que hoy lo tengo que entregar hoy. Entonces, me tengo que... No sé cómo le hago, pero tiene que salir el ingenio y el duende auxilio. Sí, muy bien. Oye, me creo, Claudio, ¿qué es lo que la mayoría de la gente piensa de ti y no es cierto? ¿Qué es lo que la gente piensa de mí que no es cierto? Que tengo un buen sueldo. Eso piensa de toda la gente, ¿verdad? Normalmente, gente que está en la televisión o que siempre se van con esa finta, ¿verdad? Sí, como, ah, a estos programas le va a ir muy bien. Sí, sí. Millonario, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que muy lejos... Es muy contado la gente que le va bien. Por ejemplo, en el mundo de la comicidad, muy contada, ¿no? Es como... Sí, es lo que decía, es un poquito como del stand-up. Realmente es una carrera, es un maratón. Y tienes subes y bajas y subes y bajas, ¿no? Y de repente tienes programas que son muy exitosos y te van bien. Y épocas, ¿no? Ha cambiado mucho. Lo que fue el dos mil... Todo el privilegio, la parodia del dos mil... Del dos mil dos al dos mil siete, ¿no? Fue increíble, una época de éxito maravillosa, ¿no? Y ahora ya la televisión, ya hay cinco mil medios. Entonces, ahora que volvió a hacer la parodia y el privilegio a mandar, les fue bien, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ya no. Ya no. Y el privilegio sigue estando. A la gente le gusta mucho el privilegio, ¿no? Sí, ¿no? Le encanta la comedia política a la gente. Por supuesto, por supuesto, fue muy bueno. ¿Cómo defines tu tipo de sentido de humor, Claudia? Mi sentido del humor es como fársico, absurdo. Me gusta mucho eso. Y el sarcasmo y la oranía, ¿no? Porque también dentro de la realidad me gusta, me encanta la comedia de la realidad, lo que seamos, el privilegio y la parodia y eso, ¿no? Lo que, el mundo real me gusta más que el mundo ficticio, creo, en la comedia. ¿Se necesita un grado de inteligencia para poder hacer humor con el sarcasmo que tú dices? Yo creo que sí. Pues, tienes que ser perceptivo, ¿no? No sé realmente de la inteligencia que se refiere, pero sí tener este grado de percepción de estar viendo estos detalles que no ven todos, ¿no? Y creo que los comediantes exitosos y mucho en el stand-up son esos los que ven esas cositas que que están ahí para que todos las vean, pero solamente las pueden ver algunos, ¿no? Tú las, las distingues, ¿no? Entonces, cuando las haces evidentes, todo el mundo se involucra. Ah, es claro, ¿no? Entonces, ahí está la onda. Ok. ¿Qué consejo le darías a tu padre, a don Mauricio, para haberte criado mejor? Mira, justamente ahora que fue el día del padre, pues, no sé, realmente fui un niño muy afortunado, ¿eh? O sea, los dos, mi papá fue, tuve una, una infancia increíble, ¿no? Siempre fueron. Haré una crítica que diría es ser hijo de comediantes o crecer con comediantes, no sé si es la para la experiencia de todos. Lo que he platicado con algunos, sí. Este, muchas veces eres su hijo, muchas veces eres su patiño, y entonces eso es complicado cuando eres un niño, sobre todo adolescente, ¿no? Entonces, en mi adolescencia que yo tenía arete, me dejé el pelo largo, esta vez, oh, Dios mío, o sea, hablando de cábula, mi papá me cabuleó, pero durísimo, ¿no? Y entonces ibas a una reunión y el primero en burlarse de mí era él. Entonces, en lugar de, el apoyo del papá de, no, espérense, él es mi hijo, y puedo hacer lo que quiera, llegué a verles, presento a la dama de las camellias, ahí vienen. Entonces, para el comediante, conseguir una risa es sumamente importante, entonces, cuando, digo, a veces sus seres queridos son sus patiños. Claro, fíjate, no lo había pensado yo así, y es cierto. Sí, sí, pero al final es increíble, porque con él, o sea, me reí muchísimo toda la vida, ¿no? Sí, no, yo me imagino, me imagino. Tu papá es siempre así, siempre como hace reír y con el sentido del humor, es igual en la casa. Sí, 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 él es así, es como una cosa natural, ¿no? Es como, es parte de su naturaleza, su necesidad, le encanta, o sea, todo el tiempo está en ese canal, ¿no? Sí, me imagino que debe ser graciosísimo estar ahí compartiendo con él algunas en alguna comida, ¿no? Familiar. Sí, sí, sí. Padrísimo. Oye, la última pregunta, me creo, Claudio, si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, ¿qué edad elegirías? Ay, es que fíjate que me gustan diferentes momentos de diferentes edades, a escoger una, ¿no? Quizá a los 26 puede ser una, como que a esa época recuerdo haber estado cosas importantes y bien físicamente y con muchas cosas. Claro, claro, cuando uno está enterito, ¿no? Que no te duele nada. Sí, porque si es la edad física, vencés, está bien, ¿no? Pero de experiencias y de conocimientos y de momentos de separidad, como que también dices, híjole, en esa época estaba medio verde en ciertos aspectos. Sí, el típico, ¿no? Me gustaría tener la experiencia de ahorita, pero tener 25 años, ¿no? Sí, sí, sí. Los 26 está bien físicamente. Muy bien. De emocionalmente, y eso ahorita estoy contento, estoy en un buen lugar, creo. Qué bueno. Qué bueno, mi Claudio, pues muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que te seguimos, te seguimos en la televisión, en toda tu trayectoria. Eres muy bueno en lo que haces y deseo que sigas teniendo muchísimo éxito, mi hermano. Muchas gracias, Maro. Me encantó estar aquí, me encantó la plática. Al contrario, gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga. Señoras y señores, Claudio Herrera, mañana regresa el Leo del Arte, no se lo pierdan los sobrevivientes. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Ahí. Gracias.